¡Alex! ¡Alex! ¡Están abiertos ya! ¡Dani! ¡Dani! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos! ¡Vamos! 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 ¡ confortos, ¼2-2-1-2-1 ¿Usa! ¡Vamos funzioneros! ¡Vamos! La mujer en esa boca, pita que yo acerco la luna con ti No hay muchas cosas, no hay nada que nunca Porque es el lúpido, es el lúpido, es el lúpido Y me atoran, y me atoran, y me atoran A la luz, y me atoran, y a la noche no me cuesta No me atoran, no me atoran, no me atoran La mañana me atoran, no me atoran ¡Gracias! 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 ¡Gracias!